Gracias a todos por continuar con Noticias Telemicro, la Asociación Dominicana de Profesores realiza este miércoles sus elecciones nacionales para elegir al nuevo presidente de ese gremio para el periodo 2018-2021, en donde participan unas 23 planchas en total con dos candidatos nacionales a la presidencia de la ADP. Conectamos en directo con Osiris Mora desde la sede de esta entidad. Adelante, paso contigo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y estas elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, las cuales dieron inicio a partir de las 9 de la mañana de hoy en todo el territorio nacional y en donde se van a elegir a las nuevas autoridades del gremio, comenzaron matizadas con denuncias de irregularidades, según declaró Xiomara Guante, aspirante a presidir el gremio luego de que ésta ejerciera el voto. Votamos, acabamos de ejercer el derecho al voto, pero en la Escuela República de Ecuador, de aquí de Sabana Perdida también, no aparecimos en el padrón, votamos observado. Y bueno, ha habido algún nivel de deslocamiento, algunos centros educativos completos no han aparecido. Sin embargo, le decimos al magisterio que se mantenga firme esperando la decisión de la Comisión Nacional Electoral. De su lado, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, tras sufragar en la Escuela República de Guatemala, calificó el proceso hasta el momento como normal. Prácticamente el país hoy ha decidido el magisterio salir en masas a respaldar su sindicato y dar un voto masivo y esperamos que los resultados se correspondan también con el trabajo que hemos realizado al frente del sindicato conjuntamente con un equipo de hombres y mujeres que lo ha estado haciendo bien y que está trabajando. La Comisión Electoral informó que no tiene una hora fija para dar un primer boletín luego de que concluya el proceso y los maestros confían en que el mismo sea diáfano. Nosotros en un tiempecito vamos determinando un porcentaje de acta, entonces damos el primer boletín, pero tiene que hacerlo la Comisión Nacional Electoral para darle el primer boletín luego que haya un gran porcentaje de acta. Todo el mundo está haciendo su papel, que bien, que un buen rol, cada quien que lo juegue, como debe ser, para que gane el que de verdad nos represente. Bueno, que los resultados sean diáfano y que tengamos una DP responsable. En estas elecciones se elegirán unos 2.500 dirigentes y están hábiles para votar 110.000 maestros entre activos y jubilados. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora retorno al C Central de Noticias. Gracias, Osiris, por tu reporte, señores. Y en San Juan, pues el proceso de votación inició y con serias irregularidades. Conectamos con nuestro compañero Gilberto Mateo desde San Juan con la situación, pero lo tenemos más adelante. Vamos a ver lo que sucedió en Elías Piña precisamente con las elecciones de la ADP. Con una participación masiva, gran entusiasmo y cargada de expectativas, inició el proceso de escogencia de la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en esta provincia del sur dominicano. El magisterio de comendador está convencido que la única opción para que el sindicato cumpla el rol para el cual fue creado es votando por la plancha 2. Nosotros vamos a ganar arrolladoramente estas elecciones de hoy. La corriente Eugenio María de Hostos y Aliado va a obtener una victoria aplatante. Aunque las diferentes corrientes tienen lineamientos políticos, los docentes aseguraron que esta es una fiesta de la democracia de los profesionales magisterial, por lo que no permitirán que otras fuerzas puedan boicotear las elecciones. Entendemos que somos los educadores los que tenemos que poner el ejemplo y esperamos que todo salga bien. De todas maneras, ya la intención de los votos está, el que va a ganar va a ganar como quiera y mañana va a estar todo junto, o no mañana, a las 9 ya que se sepa quién ganó va a estar todo junto. Pero tenemos buenas expectativas, terminamos con un 80% hoy. Se estima que más de 300 maestros ejercen su voto en el Liceo Gastón Fernández de Ligde, de Comendador. Desde la provincia de Elías Piña, República Dominicana, Sandy Familia, Noticias, Telemicro. Bueno, y transcurren en orden y calma el proceso de votaciones en Santiago para dirigir la Asociación Dominicana de Profesores. Las elecciones iniciaron desde las 9 de la mañana, ahora pautada en los cuatro centros de votaciones habilitados en el municipio, como son la Escuela Enma Balaguer, el Politécnico México, Liceo Ulises Francisco Espaillat, y la Escuela Juan Ovidio Paulino, donde se espera que más del 75% de los profesores acudan a votar. Inició justamente a la hora establecida, a las 9 de la mañana, y el proceso diríamos que va normal, es decir, los maestros han acudido democráticamente. Sólo en los centros educativos privados se imparte docencia en la ciudad de Santiago. Bueno, y como informamos anteriormente, con serias irregularidades, iniciaron las elecciones de la ADP en San Juan. Veamos los detalles con Gilberto Mateo. Adelante. Gracias, buenas tardes. El proceso de votación de las elecciones de la ADP en San Juan de la Maguana inició con una serie de situaciones. La Comisión Electoral afirma que los materiales de votación han llegado tarde, y además un sinnúmero de problemáticas a lo interno de lo que tiene que ver estas elecciones. Bueno, el inicio del proceso no ha sido como lo esperábamos. Los frutos de que estaba pautado para iniciar ya oficialmente el proceso de votación a las 9 de la mañana. Y el padrón que ha llegado en el día de hoy, que fue de hecho anoche, muy tarde que llegó el padrón final, pues resulta que los docentes muchos no aparecen. También hablaron los diferentes aspirantes a dirigir este gremio en relación a que situaciones que no se corrigieron durante los preparativos hoy han dado como resultado la tardanza en que se va a desarrollar este proceso de votaciones. Que el padrón definitivo de ADP, el padrón de ADP definitivo, está minado de técnico y de conserje. Ya lo hemos denunciado por los medios y les hemos hecho la denuncia a la Comisión Municipal Electoral. Varios de los aspirantes a dirigir la ADP en esta parte del país ya se han declarado como ganadores antes de que culmine el proceso de votación. Una importante cantidad de maestros de diferentes comunidades de esta provincia han llegado hasta los diferentes centros de votaciones que fueron habilitados para tales fines en estas elecciones que se lleva a cabo en la Asociación Dominicana de Profesores. De mi parte es la información que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias Gilberto. Mateo, por tu reporte de este San Juan. Señores, en la provincia de Sánchez Ramírez, el candidato de la corriente, María Eugenio de Hostos, Andrés Abreu, criticó a la Comisión Nacional Electoral por la tardanza para iniciar el escrutinio de este municipio. Mientras que el candidato José Regalado de la corriente, José Francisco Peña Gómez, dijo que esta es una verdadera fiesta de los profesores y que con el ministro de Educación y los empresarios ganarán las elecciones tanto locales como nacionales, según reportó Raúl Moreno Cárdenas. Mientras, en Neiva, provincia de Bauruco, el proceso de votación comenzó con retrasos, pero se realiza de manera normal con la asistencia masiva de los profesores que se encuentran en el Liceo Manuel de Jesús Galván desde primeras horas de la mañana de este miércoles. En otro tema, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación que había presentado en contra de uno de los implicados en presunta estafa cometida en contra de 19 estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con viajes fraudulentos a la ciudad de Nueva York. Momentos en que el Ministerio Público presentaba acusación formal durante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional informó que excluía del caso a José Manuel Marte, alegando que no había pruebas en su contra, mientras que la Fiscalía presentó acusación formal contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, Luis Tavera Sánchez, Luis Armando Cruz, Luis Alcides Baez y Guelmis Rivera González. Se espera que en el día de hoy el caso se concluya y en el juicio de fondo, el Ministerio Público está pidiendo que sean condenados a 8 y 5 años de prisión y el pago de 5 millones de pesos. La Procuraduría General de la República está tramitando la extradición desde Colombia de tres hombres detenidos recientemente en ese país en virtud de una alerta que el organismo colocó en el Sistema de Organización Nacional de Policía Criminal Interpol por presunta vinculación en el aterrizaje irregular de una aeronave en octubre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de la Romana, ligada al tráfico de unos 625 kilogramos de una sustancia que se presume sería cocaína. Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría explicó que dos de esos tres nacionales colombianos detenidos habrían sido los que pilotaron la aeronave involucrada en ese incidente. Los requeridos responden al nombre de Luis Alberto Clavijo, Daniel Guillermo Ocampo Bermúdez y Juan Felipe Andrade Torres, cuyo trámite para extraditarlos será completado en el transcurso de los próximos días. Bueno, y Brian Peter Félix Paulino, principal imputado de formar parte de la banda de fenecido John Percival Matos, declaró que las armas que utilizaron en los atracos a sucursales bancarias fueron vendidas por un coronel de la policía y que el mayor Elvin Rogers nada tiene que ver con los hechos. En el juicio de fondo llevado a cabo en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Peter Félix además declaró que el imputado Rey David Corporán Adames tampoco tiene implicación en los acontecimientos. De su lado, Sonia Marlene Guerrero Medina, titular de la defensa del mayor Elvin Rogers, expresó que la Fiscalía del Distrito Nacional en las pruebas materiales y los testigos que han presentado no han podido vincular al militar con la organización criminal. Bueno señores, y vamos a hacer ahora una información diferente y es que tenemos por aquí una importante visita y Pablo Luis Santana nos cuenta de qué se trata. Pablo, buenas tardes. Hola, hola, Rafaelina. Buenas tardes. Así es, estamos súper felices y contentos en este miércoles ya que tenemos en las instalaciones del grupo Telemicro, como tú decías, una visita súper especial. Se inicia la pelota. Ya los ánimos están súper encendidos. Este sábado ya está todo ya determinado para que los fanáticos puedan expresar sus emociones y apoyar a sus equipos. Y tenemos acá a las mascotas de los equipos de la pelota invernal. Vamos a estar llamando por acá primero el caballito para que vean. El caballito. El caballito que es la mascota de los gigantes del Cibao. Ay, qué bonito. Ahí también está Paki, que es la mascota de las estrellas orientales. Paki, el elefante. Qué cosa más bella. También está el águilita, que es la mascota de los actuales campeones. El mío. El mío. El águilas y menospreciar. El Rufo de los leones. Rufo, ven acá. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ay, Rufo tiene vergüenza. Ve, Rufo. Yo creo que Rufo, Rapelina, me dijo ahorita que está como enamorado de ti. Entonces. Dios mío, pero yo no me puedo cambiar de las águilas. Entonces hay un problema porque tú eres. Ahí está Rufo, sin dudas que es el más extravagante de todos. Y hay que justificar la ausencia de el Torito, que no está aquí, que es el mío. ¿Dónde está el Torito? El mío de los toros, porque hoy es la presentación del conjunto allá en la Romana. Entonces el toro tiene compromiso, el Torito, y por eso no puede estar con nosotros acá. Pero aquí están los cinco demás equipos representados en esta tarde. Ya el sábado hay que decir Lice y Águila en Santiago. Así es. Seis de la tarde. Y Águila campeón ese día. Escogidos gigantes acá en la capital. Y también los toros y las estrellas en la Romana, en el Francisco Michelli, el Corral de los toros. Bueno, señores, yo estoy feliz con la visita de Paqui, Rufo, Tigrito, Agilito y Caballito. Gracias por estar aquí, hacernos esta tarde alegre. Que son las mascotas en el play, es la algarabía. Lo que ellos hacen ahí es increíble. Hacen unos shows que hay que ir y presenciar eso. Señores, miren eso. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, estoy sumamente contenta con ellos aquí. Hay que decir, Rafaelina, que para contrataciones de estos, de estas mascotas, hay que llamar al 829-891-1994. Repetimos el número. 829-891-1994 con Jorge Moreira Delidón. Ahí pueden solicitar los servicios de esta mascota. Por supuesto, el torito también está. Recuerden que el torito es el mío. El torito es el mío. Son seis. Y así despedimos a los muchachos. Paqui, nos vemos pronto allá en San Pedro. Tigrito, nos vemos en el Quisqueya pronto. Adiós, nos vemos en el Play, mis amores. Ya tú sabes, nos vemos también allá. Aguilita. Dios mío, yo no estoy aquí. Nos vemos en Santiago pronto. Y el caballito, nos vemos por allá. Así estamos, Rafaelina. Me han despeinado incluso. Bueno, bueno, bye bye chicos, señores. Y así vamos con las informaciones internacionales. Hoy toda la atención pues está puesta en el poderoso huracán Michael que se acerca más a la Florida. Veamos más detalles de esta y otras noticias del mundo con Anabel de la Rosa. Adelante. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo a primera hora de este miércoles que ya es demasiado tarde para evacuar la costa noroeste de la península de Florida cuando quedan horas para que el potencialmente catastrófico huracán Michael de categoría cuadro toque tierra. Florida fue declarado estado de emergencia por el presidente estadounidense Donald Trump. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado este miércoles que los efectos que tendrá el huracán Michael, que ya ha alcanzado la extremadamente peligrosa categoría 4 en la zona noroccidental del estado de Florida, pueden ser catastróficos. Asimismo, indicó que el fenómeno es lo suficientemente poderoso para seguir siendo un huracán cuando atraviesa el jueves la zona continental del país, en particular el estado de Georgia. El presidente Donald Trump autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y a destinar fondos federales para afrontar la tragedia. Al menos medio centenar de personas fallecieron este miércoles y otras 15 resultaron heridas de gravedad cuando el autobús en el que viajaban se salió de la carretera, rodó por una pendiente y se estrelló en el oeste de Kenia, acabando con el techo arrancado. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y entre los muertos hay 7 niños. En varios municipios españoles de Mallorca, producto de torrenciales lluvias, 9 personas han muerto y varias permanecen desaparecidas tras el desbordamiento de un arroyo. Se reporta que la cifra de desaparecidos ha aumentado a 28. La riada también obligó a evacuar a más de 100 personas y el suministro eléctrico quedó suspendido. Siete personas murieron y decenas resultaron heridas al descarrilar un tren de pasajeros en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Estos accidentes son frecuentes desde hace décadas, esto debido a la pobre inversión y la creciente demanda. En Perú, la líder de fuerza popular Keiko Fujimori se presentó esta mañana ante la Fiscalía para responder por los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña presidencial en 2011. En ese instante, según diarios de Perú, las autoridades policiales la detuvieron. Fujimori está acusada de lavado de activos debido a un supuesto manejo irregular de fondos de campaña de su partido, informó su abogada. Y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, estrena este 10 de octubre su cuenta en la red social Twitter. Tal y como anunciara en el último Congreso de la Unión de Periodistas de ese país, la cuenta en la red social de microblogging está disponible con el usuario arroba Díaz Canel B. El primer tuit del presidente cubano ha sido dedicado al aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia en Cuba. Esta es la primera vez que un presidente de Cuba se deja ver en redes sociales, aunque cabe destacar que Twitter es la red social menos utilizada por los cubanos dentro y fuera del país, con excepciones de algunos medios de prensa y periodistas. Es todo en el Bloque Internacional. Buenas tardes. Al regreso de la pausa, desalojan vendedores ambulantes en Santiago. Y luego de la pausa en las económicas, les contamos que el ministro de Agricultura asegura que el sector agropecuario podrá cubrir el 100% de la demanda alimentaria en el país para el año 2020. Todos los detalles cuando regresemos.